¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Vamos arriba! Segundo juego contra Puerto Rico San ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Amigos y dominicanos Amigos y amigos ¡Amigos! ¡Gracias! ¿A reír estamos allá? Luis es a reír. Sí, sí. Mi amigo y medio que está trabajando con ustedes. Él está aquí. ¿Aquí? Sí, él está aquí en el plecurso. Ah, puedes salir de acá, entonces. Gracias, un placer. Ahí en el sofá. ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos allá, vamos allá. Segundo juego. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Jefa! Gracias siempre. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Luis ojos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! Ellos, lóintos Mami能ón son suena ¡Oh! Ah, tengo razón, mira. ¿Se está famoso, acento? No, 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 no vale. Keito, Keito, Keito. Yo no soy otra, yo soy un pony. ¡Ustedes son caballeros! Gracias a ustedes. ¡MP8sports! ¿Unos cinco back it! Se está haciendo propaganda... ¿Qué está pasando? MC8 Sports! Así es, MC8sports ¡ epidemiologues O Radio musica! está pasando aquí, hay mucha gente. Eso es, paisanas, paisanas venezolanas, eso es. Bueno, ahora mismo vamos arriba, dominicanas, hay que hacer, hay que hacer, vamos arriba. ¿Cómo está, venga? ¿Cómo estás? Ay, a la URSA, propaganda empezó. Alalala, mira. Mira, mira gente, mira gente. Ay, 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 mira. Entra tú también, tú estás sudando, tú tienes que tomar, tienes que tomar. Mira, mira, mira todo. Propaganda. Dime, ¿cómo está? Hay que hacer, vamos arriba. Eso es, gracias a ustedes. Pero es la Pampara Dominicana aquí, hay que hacer. Ay, ay, mira Luis, que te va a estar aquí. Yo voy a decir nada y, bueno entonces, vamos a hacer. Vamos arriba. 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 Gracias, gracias. 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 Me damos por aquí y, como está, gracias a ustedes. ¿Cómo está? Gracias, gracias a ustedes. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Vámpara, vámpara. Éxito, Moisés. ¡Eso, Soho-san y Cano-san! ¡Had un buen día en casa! ¡Had un buen día en casa! ¡Cárosa! ¡Vamos arriba! ¡Gámbate, gozaid! ¡A starring! ¡WHOH! ¿Dónde están? ¡Gámbate! 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 ¡Abra, 1, 2, 3! ¡Increíble! jajaja jajaja me gusta me gusta me gusta me gusta eso es la fama la primera mira eso es una chicha japonés 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 bien gracias y 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